Vamos a hablar ahora de algo muy bonito, algo que a ti te ha emocionado un montón, a todos los claves de contenido de EC, algo que ha significado para muchos mucho. Voy a compartir por aquí la pantalla, de hecho hoy el actor lo ha hecho oficial, lo ha subido a su Instagram, Henry Cavill, dando las gracias a todos y que lo mejor está por venir con este GIF, con esta imagen preciosa. Esperanza en la oscuridad, con esta iluminación, con el traje, si no mal recuerdo, creo que este es el traje nuevo que lo han puesto para Black Adam, una imagen hermosa. Entonces yo te quiero preguntar, ¿quién ha hecho posible el regreso de Superman? ¿A quién hay que dar las gracias porque hayamos tenido de vuelta a Superman? No solamente en Black Adam, sino para el futuro, porque ya se ha confirmado que en principio el hombre a cero, bueno, Superman 2 está en desarrollo. Y aparte de esto, te añado y te pregunto, ¿qué significa Superman para el DCU? No te hablo a nivel cómic, sino ¿qué significa este regreso de Superman? Puff, significa yo creo que todo, porque es el pilar del universo DC. O sea, son Batman, Wonder Woman y Superman. Batman en el DCU parece que va a volver a Affleck, no se sabe, yo creo que es el próximo siguiente regreso. Pero claro, tampoco tenías a Batman, solamente tenías a Wonder Woman y encima las dos películas en el pasado, o sea, no puedes construir a futuro o en el presente. Y a ver, por partes, el regreso de Superman es básicamente gracias a The Rock. Ha estado dando muchísimo la lata, de hecho lo ha repetido en mil ocasiones. Yo estoy hasta cansado de escucharle de que ha luchado por Superman durante seis años y eso es verdad. Con Kavi le han pasado mil cosas, ha habido rumores de que se quería más poder y más dinero, rumores de que la directiva no le quería, rumores de que va a volver en un cameo, rumores de que no. Pero principalmente The Rock, él ha sido el que ha luchado durante todo este tiempo y a Hamada, Toby Emmerich y todos los directivos que estaban ahí le decían que no. Kavill quedó muy manchado después de Justice League con el tema del bigote y todo eso, su reputación bajó, quedó muy mal parado el actor. Encima, a nivel fan y a nivel crítica, en esa época, Batman v Superman y Man of Steel no gustaron. O sea, que encima ya van tres películas, las tres en las que aparece él han sido desastrosas, entre comillas, por diferentes movidas. Y The Rock era el que le quería de vuelta. Él ha siempre, de hecho, Boss Logic, el artista digital, durante todo este tiempo ha dejado caer que iba a volver con Black Adam, que si no sé qué, haciendo artes conceptuales con Superman. Entonces, bueno, el artífice es él y la nueva directiva, sobre todo que ha entrado. O sea, ha sido como un mix el hecho de que The Rock ha sido muy pesado todo este tiempo y que justo cuando se va a estrenar Black Adam, entró una nueva directiva y dijeron, ¿cómo que Superman no va a aparecer? Ponle ahí, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, aparte de todo el trabajo de los representantes de Kavill y demás, de su representante Dani García, del hermano de la representante, que es Hiram García, también productor de la peli, todo eso. Y en cuanto al pilar de este universo de Superman, a ver, es que básicamente tienes que construir el universo en torno a él y a Batman. O sea, para mí su relación en el cine es clave. Luego en los cómics hay muchos personajes, ¿no? Pero en el cine ellos dos son clave. Y a partir de ahí ya es que puedes hacer mil cosas. Porque Superman no es solamente un personaje que pueda estar en la Tierra, sino que se puede ir al espacio. Puedes traer a Brainiac y a Lobo. Brainiac lo puedes hacer contra una película de la Liga de la Justicia. Puedes introducir también a Supergirl, como la vamos a tener en Flash. Otro personaje que, no sé, Mongul se me ocurre, o también Darkseid, o yo qué sé, Lobo. No sé, ya es, metes ahí full universo, ¿no? Full espacio, galaxia, que llegan extraterrestres a la Tierra. O sea, puedes hacer mil cosas. Puedes jugar mucho, da mucho juego. Claro, claro. Luego lo podrías hacer también con Great Lantern, pero ese es el gran olvidado. Para mí ese incluso hasta, te diría que hasta casi más de Superman, porque Superman lo hemos tenido hasta en tres películas. Yo estaba muy emocionado con la serie esta, que sabe poco. Se sabe poco. A ver, hay castings. Hay castings ya, hay dos actores que fueron confirmados oficialmente, pero no se sabe nada. Lo último que se supo es que el rodaje iba a empezar esta primavera, pero se ha retrasado dos veces también. O sea que, a ver, igual ha sido cancelada por la tijera de Zasla, así que no sé. Veremos a ver. Entonces, tenemos que dar las gracias a The Rock, ya que ha sido él el que ha insistido, el que quería Superman, el que ha luchado con los directivos para traerlo, el que incluso imagino, hay una foto meme siempre de The Rock y Cavill, sentarse en una mesa en un jardín, que imagino que entre ellos dos, como auténticos fans, habrán hablado de oye, pues podríamos en esta película, ¿no? Yo creo que incluso habrán hablado de lo que está por venir y demás. Entonces, ha sido The Rock el que ha hecho posible el regreso de Superman en el DCU. Exacto. O sea, ha sido The Rock insistiendo y que hace unos meses entró la nueva directiva y dijo que sí. Pero no sé hasta qué punto lo habría conseguido si no hubiese entrado la nueva directiva. O sea, yo creo que si no entra Zasla y no está la fusión entre Warner Bros. y Discovery, dudo mucho que hubiese vuelto Cavill. Porque si no ha vuelto durante estos cinco años, dudo mucho que fuese a volver en estos últimos meses. Claro. Vale. Perfecto.